Hola, ¿cómo están mis amigos de Piotrek? Desde aquí en nuestras instalaciones les traemos la review de un nuevo Fug Trailer En esta oportunidad se trata de un Fug Trailer de nuestra línea deluxe Sí, nuestra línea deluxe, nuestra línea intermedia Y específicamente es un 30-17 Un 30-17 que en sus medidas nos indica la... Perdón, en ese término nos indica las medidas Que es 3 metros de largo por 1,70 de ancho Vamos a pasar a ver un poquito más en detalle Como podemos ver tenemos una ventana amplia de atención Contraplacada con acero inoxidable y dos luminarias en los extremos Esto, a diferencia de la mayoría de nuestros trabajos Esto lo hemos puesto de esta manera ya que la cocina está ubicada en esta zona Y para facilitar su limpieza pusimos las luminarias a los extremos Tenemos una vara rebatible con acero inoxidable Es un remolque de un eje suspendido con muelles Tiene unos perfiles, un revestimiento con aluminio estriado alrededor del mismo Este es un guardafango bastante rígido, fuerte Vamos a pasar a ver la parte delantera Tenemos una ventana de apoyo para la ventilación Compartimento para el gas Acá va muy bien dos balones de gas Y por aquí almacenamiento Un espacio libre aparte Este es el acople, la rueda yoke El cable con el conector para faros En esta plaquita Acá se pueden comunicar con nosotros Tenemos por acá En la parte posterior Bueno Un acabado en pintura Gloss Acrílica Y esta es la parte externa Vamos a pasar a ver la parte interior Tenemos Bueno Los faros posteriores La toma de energía Tenemos acá otra ventanita La ventanita nos ayuda mucho también a que circule bien el aire Y una luminaria Una media puerta Su chapa Su diaberito de Piotrek Y esta es la parte interna Como podemos ver Tiene Vamos a sacar esto Tiene una mesa amplia Un espacio para trabajar Tenemos en este extremo Una gaveta para efectivo Tiene dos Dos superficies Son dos Forradas con acero inoxidable En forma de L Por acá también Tenemos en la parte alta Un reposero O puertas corredizas Muy práctico Tenemos reposero Tenemos reposero Tenemos reposero Tenemos una por acá Otra por acá Acá tenemos la campana Porque aquí está nuestra cocina Una amplia cocina Con una plancha de un metro De acero al carbono Una freidora doble Una grostera Y una hornilla Por acá Tenemos acá otra superficie Otra mesa de apoyo Acá se va a ubicar Un biciculer a futuro Y este es este bonito FUTRAILER De nuestra línea Deluxe Bastante práctico Muy bien Distribuido Y además Con bastante espacio De almacenamiento Como podemos Confirmar El piso vinílico De muy buena calidad También Y este es nuestro FUTRAILER Vamos a pasar A ver por fuera nuevamente Ya para terminar el video Ya saben como encontrarnos Estamos en Facebook Estamos en Youtube También nos encuentran En Whatsapp Esos números Los vamos a dejar En la descripción Para cualquier comentario Cualquier consulta Podemos hacer remolques Personalizados Había olvidado comentar Sobre esto ¿No? Es un portabandejas Gastronómicas Acá el espacio Es para seis Y acá Para poner Los chiquetes Porta Porta Salsas ¿Sí? Ese accesorio Había olvidado comentar Va sobre la cocina Muy bien asegurado Bueno Eso sería todo Muchas gracias Por la atención Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias.